adiós guapo qué haces cargando muebles otra vez para llevarlos porque vamos a reabrir el hotel y cómo te sientes con una flojera si vamos a volver a abrir el hotel estamos muy emocionados un poco nervioso porque va a ser otra vez montar absolutamente todo trabajar para servir desayunos y es durante todo el día para esperar a que llegue el último huésped de ahí ya por fin tener paz aquí tenemos a nuestro pequeño chalán chalán cuidado con el punto de la silla bye bye si yo me llevo el otro carrito amor bye bye alguien tiene gallinas hola queridos buenos días queridos pofins bienvenidos otra vez al canal los pofins el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el hotel que abrimos que tuvimos que cerrar una temporada porque los no los merecíamos la verdad si llevamos abiertos dos años sin parar es un trabajo muy bonito porque uno está en casa pero también es cansado porque trabajas todos los días todo el día es extenuante cuando vives en tu propia casa es extenuante cuando tienes huéspedes y aparte tú vives en esta casa o sea nosotros vivimos en esta casa y tener gente arriba desconocidos es complicado porque más entran a tu cocina les vale gorro tocan ahí y abren la puerta y te dicen ay no puedes dar no sé qué bueno el punto es estamos cansados hicimos un pequeño break y estamos reabriendo entonces hubo que poner esto otra vez al centavo ¿qué significa eso? por cierto amigos quédense a los bloopers al final de cada episodio hubo que poner esto otra vez listo por operar traer muebles que teníamos guardados en una bodega porque lo habíamos acomodado más como casa otra vez cuando decidimos cerrar porque la verdad es que también estamos intentando vender entonces había que sacarle fotos que se vieran más espaciosos lo que implicó quitar muebles lamentablemente por el putín ese digo verdad por creciente putín este todas las cosas se complicaron mucho entonces está siendo complicado vender entonces tomamos la decisión de reabrir el hotel y ponernos a chambear en nuestro tenemos un hotel muy pequeño es más bien un bed and breakfast son cuatro habitaciones cuando compramos esta casa fue en el 2016 y ya era un pequeño hotel tenía alrededor de nueve habitaciones si no me equivoco pero no todas tenían su propio baño en la habitación es muy descuidada parecía más no estaba remodelado parecía más hostal no? sí están muy malas condiciones muy oscuro todo los cuartos súper pequeños aquí como ven en este espacio que ahorita es bastante amplio y lleno de luz había una pared que dividía esto había paredes chiquitas por acá parecía laberinto y estaba descuidado la verdad que eran dos personas mayores que ya no tenían la energía para poder llevar a cabo todo el proyecto es todo de abrir un hotel y tener gente y hacer comida y no sé qué y hacer desayunos y hacer camas y entonces decidimos cuando empezó la remodelación hacer cuatro cuartos que en realidad son cinco el quinto es un cuartito que lo íbamos a usar como gimnasio pero ya siempre no o sea tenemos cuatro cuartos no menos como cinco y los de nueve habitaciones que habían arriba las convertimos en cuatro amplias con su propio baño cada una todos tienen una pequeña cocineta un refri y demasiado a gusto la decoración la hice yo pero yo siempre tuve la última palabra sí mi amor como debe de ser tiene muy buen gusto la verdad que es un lugar espectacular siempre no, 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 mírame no, la verdad que todos los huéspedes salen muy contentos del hotel dicen que qué lugar tan bonito dejamos mucho de nuestro amor plasmado en todo este hotel en el trabajo de dos años y medio pero estamos muy contentos tenemos un promedio muy bueno de reviews ajá, en Booking tenemos el 9.3 sobre 10 y recibimos un premio por ser los mejores hoteles en cuanto a reviews de Suecia en TripAdvisor tenemos 4.9 de 5 estrellas en Expedia estamos como excepcional entonces estamos muy contentos salen al gran trato que tiene acá mi jefe mi jefe ay patrona era mi jefe era tu jefe oficialmente pero todos sabemos quien manda y tu trato cálido con los huéspedes además de que cocina a mí me conquistó por el estómago les vamos a poner un review de un huéspedes que puso que soy un gran chef que siempre lleno mi cocina de sabores nuevos para él y bla 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 me encanta muy orgulloso pero si David tiene una gran sazón luego les estaremos subiendo unos videos de él cocinando dándole recetas que realmente son bastante sencillas yo aprendí a cocinar con él y ahora ya sobrevivo sí, realmente no utilizo muchas recetas cocino con lo que hay con lo que me topo y con lo que creo que vas a ver cuando le echo ciertas cosas convertiremos una comida que hagamos juntos en una receta para poderla compartir con todos ustedes parte bonita de tener hotel también es el trato con la gente conoces gente nueva y algo de tener un hotel pequeño es que podemos interactuar con todos nuestros clientes podemos platicar y aunque lo abrimos tres meses antes del COVID afortunadamente como Suecia tomó la pandemia de una forma diferente ya vemos exacto una forma diferente al resto del mundo aquí no hubo cuarentena aquí no se usaron mascarillas aquí lo único que se usaba era la sana distancia y que tú como persona tuvieras la prudencia de decir si estoy enfermo no salgo o no voy a trabajar etcétera y la verdad que funcionó funcionó bien en el sentido de que exacto los ojos son personas obedientes ellas saben no obedientes son sensatos saben que si tienen que guardar distancia guardan distancia saben que si no pueden salir enfermos no salen enfermos y eso fue muy ventajoso para el hotel porque estábamos llenos estuvimos llenos si al principio te acuerdas cerramos tres meses porque no entendíamos que pasaba y teníamos miedo al igual que todos y yo estaba embarazada y entonces al estar embarazada me consideraban también de riesgo y dijimos en lo que sabemos y nos damos cuenta que pasa mejor cerramos pero vimos para el verano nos fue bastante bien estuvimos llenos yo me acuerdo de estar embarazada e ir cargando cosas porque las habitaciones como les contamos están arriba yo así subiendo cosas con mi barriga la cafetería la cerramos con el COVID realmente cuando abrimos en diciembre 2019 el 15 de diciembre empezamos con cafetería y en enero empezamos a servir comidas era muy padre porque servíamos un buffet con dos platillos uno sueco para que la gente tuviera algo conocido pero un platillo también latino hacíamos desde cubanas, argentinas, mexicanas cubanas, argentinas, mexicanas ya me quedé trabado cubanas, argentinas, mexicanas cubanas, argentinas, mexicanas cubanas, argentinas, mexicanas entonces se llenaba la cafetería después se nos ocurrió también hacer desayunos y luego bronches los sábados bronches fue un hit la última el último fin de semana que estuvimos abiertos con bronches tuvimos a gente afuera esperando una hora por una mesa eso habla muy bien del lugar en sucia nunca tienes que esperar nunca porque no hay gente mucho trabajo les cuento perdí 20 kilos en un mes de estar cocinando trabajando todo el día porque además trabajaba todo el día con comía no quería comer después también les vamos a dar un tour de lugar es muy bonito esperemos a ustedes también les guste les vamos a enseñar cómo quedó ahorita distribuido y lléganos al recorrido y hasta aquí ya se acabó espero les haya gustado acuérdense de los likes suscribirse al canal es muy importante y si quieren escuchar cosas más un detalle o algo algún chisme en comentarios con eso sabemos que es lo que ustedes quieren chao chao bendiciones y corazón grande para ustedes adiós bye de la tranquila hola mis queridos pofios otro capítulo de este la pofilandia mi amor el chiste es que no te escuches teto ok para eso pero di hola no buenos días así yo hablo como yo quiera tú no me controlas bueno gracias 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 por tu mochila que no me controlas que no fluyo oh no síganos 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 Gracias.